Música Va por ti mi canción, tú que siempre me adorabas, me mimabas, me llevabas de tu mano a pasear. Cuántas veces recé para que el tiempo no pasara y me quedara la alegría de no tenerte que perder. ¿Qué sentirías si alguna mañana yo me despertara y no viera tu cara? No quiero pensar, no quiero reír contigo cada día. Y abuelo mírame, mira cómo he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino, todo lo que tengo te lo debatí. Abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Abuelo mírame, mira cómo he crecido, sigo siendo tu niña, sigo tu camino, todo lo que tengo te lo debatí. Abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y mi corazón. Abuelo mírame, escucha mi canción, vengo a darte mil besos y siérica es otro mundo. Gracias por ver el video.